La mojarra rellena no existe ¡Sí existe! Queridos fans de los pescados y mariscos, esto es real Una mojarra fresquita, rellena de un salteado de camarón, pulpo y calamar Bien rellenita hasta la cabeza Bien aderezada, bien empacadita y puesta al horno de leña Solo imagínense lo que puede salir de esta bella combinación Hay mojarra negra y hay mojarra roja rellena La negra vale 26.800 y la roja 49.800 Yo les recomiendo la roja El lugar se llama Pescadería Maestre Y queda en el kilómetro 1 entre Chía y Cota Capital mundial del pescado relleno y otras delicias Dato adicional, pregunte por los gratinados